Alrededor de 100 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Tránsito han sido separados del cargo o degradados, aunado a que les retiraron la compensación ante la pérdida de confianza o hechos ilícitos que presuntamente se les encontró. Esta situación ha generado descontento entre los elementos, no porque les retiraron el grado que algunos mantuvieron durante años, sino que enseguida les retuvieron la compensación que iba de 2 a 3 mil pesos quincenales. Dentro de la corporación existen 14 sectores, incluyendo la Alcaldía de Puerto Morelos y los poblados de Alfredo B. Bonfil y Leona Vicario, por lo que en cada lugar existe un jefe de sector con clave sierra, además de supervisores y coordinadores. Sin embargo, desde hace algunos meses, la Secretaría Municipal viene no solo rotándolos, sino degradándolos presuntamente por pérdida de confianza o tras haber reprobado los exámenes. Por lo menos 100 elementos han perdido sus grados durante un año aproximadamente. Si algunos tienen suerte, son comisionados en la Policía Auxiliar para cuidar el edificio de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito. De lo contrario, terminan asignados cuidando elefantes blancos. Informo para Notivisión, Alejandro García.